Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Joaquín Alonso Vázquez Señores, apréndanse bien ese nombre. Es una alerta roja en La Habana. Sí, parece que el gobierno ha decidido jugar a los escondites con el dinero del pueblo y todos están atrapados en este juego de suspense económico. El régimen cubano, liderado en este caso por el flamante nuevo ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, ha lanzado una resolución que debería tener a todos los ciudadanos cubanos conteniendo el aliento y revisando sus billeteras con regular nerviosismo. Sorprise, ahora el dinero tiene boleto de ida, pero no de vuelta. Según el nuevo gurú de la economía cubana, Joaquín, que al parecer disfruta el riesgo tanto como un gato disfruta la cuerda fluja, la idea es simple, mantener el dinero en los bancos para evitar un colapso financiero. Porque, ¿quién necesita comprar cosas cuando puedes mirar tu billete encerrado en una caja fuerte del banco? La idea de Joaquín impone al sector privado una restricción temporal a la libre disposición del dinero. Él dice que al impedir la extracción de dinero, obligará a los deudores a pagar sus impuestos en tiempo y a depositar sus ingresos obtenidos por diferentes actividades económicas en las entidades bancarias. Ah, y busca además aumentar la masa de dinero en los bancos, imponiendo un aumento en la cantidad mínima inicial de depósitos para inversiones en Cuba. Nada, parece que Joaquín está tratando de limpiar la imagen del gobierno después de las recientes acusaciones de corrupción e ineficacia al ministro anterior, Alejandro Gil. Todo un desafío emocionante. Pero, ¿será su jugada maestra o será otro acelerón en el viaje interminable hacia el continuo desastre? Personalmente, creo que se avecina un caos potencialmente mayor que el del patio de un colegio durante el recreo. Vamos, tal parece que Joaquín está desafiando a las empresas nacionales y extranjeras a hacer piruetas económicas aún más difíciles que las que tienen que hacer adidario para sobrevivir en la isla. Interesante intento. Pero, porque todo en Cuba lleva un pero, recordemos por un momento el para nada brillante pasado de Joaquín Alonso Vázquez, especialmente durante su paso por la empresa de las casas de cambio en Cuba, cuando convirtió aquel negocio en una montaña rusa de emociones financieras. Un genio. A Joaquín, en aquel entonces se le ocurrió que, para evitar el robo, las cadecas debían permanecer vacías. Y lo que provocó, con esa irracional medida, fue que las transacciones de cambio cayeran a números nunca antes vistos en Cuba, e incentivó, además, el tráfico ilegal de divisas, porque cuando las personas iban a las cadecas a cambiar legalmente su dinero, nunca podían cambiar porque no había dinero. O sea, no había robos, pero tampoco había cambio, ni dinero, ni trabajo. Y es que así justamente es Joaquín, un tipo al que cuando le preguntas algo, contesta con un acertijo. Ahora, crucemos los dedos y esperemos que esta nueva resolución y aventura financiera no nos lleve por aquel camino que terminó lleno de baches. Porque eso sí, hay algo muy seguro en esta historia. Con el señor Joaquín al timón, el viaje nunca será aburrido. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrennos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.